Bienvenidos al Centro Deportivo Firma Domínguez. Iniciamos con la Copa América Centenario. Hoy hubo actividad por el Grupo B. Ecuador y Perú empataron a dos con un partido por jugar en la fase de grupos. Ambas elecciones aún tienen posibilidades de clasificar a cuartos de final. Ahora veamos cómo le fue a Brasil contra Haití y temprano en el partido al minuto 13 Coutinho con el bombazo de pierna derecha. Uno por cero después, centro de Dani Alves, zonas controles a la de Coutinho y así de fácil ponía el dos por cero. Pasamos al treinta y cinco. Renato Augusto remata de cabeza y notaba el tercero ya en el segundo tiempo. Gabriel Acarrea y cruza el portero cuatro a cero al sesenta y siete. Dani Alves para Lucas Lima que de cabeza anotaba el quinto para Brasil pero Haití quería reaccionar y al setenta. Marcelín descontaba para los caribeños pero el sesenta y seis. Renato Augusto empleaba aún más el marcador y al noventa y dos Coutinho pone la ceroza en el con este golazo y Brasil así de fácil derrota Haití siete a uno. Seguimos de copas ya que México enfrenta mañana a Jamaica. Ambas selecciones jugarán su segundo encuentro de esta fase de grupos de la Copa América centenario. Si el tri consigue la victoria asegura su pase a cuartos de final y excedería la racha de Juan Carlos Osorio a nueve partidos sin conocer la derrota. Lo más difícil ha sido ganarnos la confianza de los muchachos o lo más importante creo yo no lo más difícil lo más importante porque es sin lugar a sin lugar a dudas que es a través de ellos de los jugadores que podemos ejecutar lo que planificamos. Por su parte Leo Messi entrenó este miércoles por primera vez con sus compañeros desde que arribó a Estados Unidos para esta Copa América centenario. Todo indica que la pulga jugaría el viernes ante Panamá en el segundo partido de Argentina en el torneo. En el año de su centenario América quería contratar a una figura de renombre mundial. Se habló del niño Torres, derrada Mel Falcao, pero las águilas contrataron al argentino Silvio Romero procedente de Jaguares. Esto para reforzar la delantera azul crema. Vaya bombazo de las águilas. Ahora pasamos con el tercer juego de las finales en la NBA Cleveland contra Golden State. En el primero, Cary Irving aguanta la marca como francotirador, dispara desde la distancia. Después en el segundo, Lebrón James recibe de reversa, conseguía el martillazo, 32 puntos para él. Después, Lebrón roba el balón rumbo al aro contra el chef Cary Tuyamia y con la clavada a una mano, los Cavaliers consiguen la victoria 120-90 y recortan la serie 2-1. El cuarto juego será este viernes en Cleveland. Aquí concluye el Centro Deportivo, firma Domínguez.